Porque llueve en el cielo y porque el arco iris salió y el sol brilla fuertemente y hace mucho calor afuera. ¡Es el verano! ¿Quién llegó? Nada el revés y borró, el mundo lo verá. Porque hay hojas amarillas, volaron los pájaros al sur y en el bosque crecen los hongos y en el campo crecen las cosechas. ¡Es el otoño que llegó! Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. ¿Por quién lleva el cielo? ¿Y por qué hace frío alrededor? ¿Por qué llegó papá Noel? ¿Y por qué tiene roja la nariz? ¡Es el invierno que llegó! Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. ¿Por qué la nieve se derrite? ¿Por qué la nieve se derrite? ¿Y los pájaros volaron a casa? ¿Y los árboles hay hojas otra vez? ¡Y todos quieren sonreír! ¡Es la primavera que llegó! Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. Nada el bebé tiburón, el mundo lo verá. VOR POR ÉLON VOR POR저ita VOR POR LA VIRÍA